Si estabas buscando Haspupies Botas, mira este especial video de sus mejores productos en superventas. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Haspupies. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de Haspupies. La buena elección de nuestra colección. Número 3, ¿viste algo que te gustó? Pulsa en la esquina de la pantalla y concíbelo ahora. Número 4, disponible ahora en Amazon. Número 5, también por Haspupies. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 8, una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, un gran producto que deberías tener. Número 9, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 0. Número 10, 3, 0. Número 10, un gran producto que deverías tener. Gracias por ver el video.